Ven a Cavani, ¿no? El otro día fetejate 3 goles, hacé 3 audio, dale. Cavani. Hablate de Cavani y lo tenés. Hablate de Cavani y lo tenés, Cavani. Está buenísimo. Seguimos de Ecuador. Sí, de Ecuador. ¿Es la primera vez que viniste a ver a Boca? Sí, a Boca. ¿Primera vez? Increíble. Es increíble, ¿no? Increíble. Gente, estuve jugando la previa en FC24 partido de Racing vs Boca y el resultado fue 1 a 1. Si vos también lo querés jugar, te vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedas disfrutar vos también. Así que muchísimas gracias a FC24 por darnos la oportunidad de venir a ver a Boca y disfrutar este partido increíble. Vamos Boca, carajo. Hay que ganar. Dale, dale. No te digan lo demás. Yo te sigo a tu aparte. Cada vez que te voy a buscar. Ponga huevos, huevos, no sin ese. Ponga huevos, huevos sin cesar. Esta noche cuente lo que cuente. Esta noche tenemos que ganar. Bueno, arrancó, arrancó, arrancó. Un saludo enorme a la gente de A.U. de Chile que después de 12 años volvió a ganar el supercásico chileno. No lo puedo creer, loco. Lo logró. Al fin. Esperemos que se le dé más seguido. Esperemos que se le dé más seguido. La gente de Colo Colo que no se ofenda. Se les mostró la paternidad. Al fin. La gente de Colo Colo no llore. Les ha tocado festejar muy seguido. Ahora le tocó el abuso. Y esperemos que se nivele. Y bueno, ahora hace un aplauso a los invitados. Bien. A ver cómo vamos, Ligate. A ver cómo vamos, Ligate. Vamos con todo. El único. El único. El único grande. El único. Para ser campeón. Hoy hay que ganar. El resultado del partido de hoy va a ser. Boca 2-1 Racing. Gana Boca 1-0. Esto va a salir hoy 1-1. Pero bueno, hoy tiro pronóstico. Gana Racing 2-1. Mira qué categoría de Racing. Gana Racing. ¿Pienes un empate? Va a ganar Racing Bigote. ¿Un empate? ¿Cuánto? 1-1. Para mí, coincido con Bigote. Para mí esto sale 1-1. Gana Boca 1-0. Ah, bueno. Lo hicimos boludo ese. Para mí gana Racing 3-1. Jafa. 3-1. 3-1. 3-1 con Madrid. ¿Con cuál de Quintero? Es bueno luego. Lo gritamos todo. Lo gritamos todo. Lo gritamos todo. Es horrible. Lo gritamos todo. Lo gritamos. No quiero dar nombres. Pero acá hay alguien también que pidió goles y se comió 3. A ver, Saralegui. No fue nada. 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 Es un cú. Vací azul. ¿Te llegas de la banda? Yo no puedo creer la pelota que pierden ahí. Mirá. Es muy cagón Boca. Es muy cagón Boca. No te quedés ahí. Levantáte. Levantáte casi. Levantáte casi. y la guardia es pelear Vamos en el seco huevo hacia el frente Quien te lo pide, no da la gente Ese cuicagón de Valentini lo llamaron a la selección, amigo Che, devolvé, devolvé Devolvé el puesto de la selección ¡No! 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 ¡Rosavos! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Bien, bien, bien! Me persigue la policía No sé hasta cuándo me van a joder No se dan cuenta que vos sos mi vida ¡Vamos, chérese! No, no te jodas. No me rompan las gólas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Eso es un gol! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un golazo, es un golazo Sí, es un golazo de otra partida ¿Se levantaron estos cagones? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Dale, vamos! ¡Qué golazo, Blandé! Igual no le sale a Moncama en su vida ¿No está adelantado? ¡Qué golazo! ¿Leymans no está adelantado en la jugada? No, igual fue un juego de lema Pero... ¡Para, para, para! ¡No te lo vale! ¡Hala, hala, hala! O sea, mirá, el otro golazo Me hicimos un golazo Pero igual no se cobró No, era un golazo ¿Un golazo? Un golazo Le pegó como nunca le va a pegar nunca más El sueño del pibe, agarrarla así, pegarla así Y se le va a dar algo ¡Amónimo! ¡Uuuu! Gritaron algo, amigo No, no me gusta que cante el gol así, loco No, no me gusta que cante el gol así, loco ¡Bien, bien, bien! ¡Otra, otra! ¡Bien, broma! ¡Bien, broma! Que nos parió, boludo Salimos espectacular, boludo Dale, Lema, dale, Lema ¡Bajalo! ¡Bajalo! Guarda, espera, Lema ¡Bajalo! 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 Ahí mirá, que calidad para Román que dice que no le podía romper el culo nunca más ¡Eh! ¡Está desmuste! ¡Eh, Román! ¿Cómo era? ¿Se devolvía a pedazos? ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Qué protesta el arquero! ¡Qué protesta! ¡Es un cagón! ¡Qué protesta el arquero! ¡Uy! ¡Mirá el silencio del estadio! ¿Qué es? ¿Es teatro de nuevo? ¿Es teatro de nuevo? ¿Es teatro de nuevo? Llega, llega, pero... ¡Sí! ¡No te podés! ¡Cerrá todo! ¡Qué esco de puta, boludo! ¡Sagani! 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 ¡No! ¡No! ¡No, la rol está desahogada! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que bien Cabani! ¡Que bien Cabani! ¡Que bien Cabani! Este partido... No termina, ¿eh? Este partido es raro Este partido puede pasar cualquier cosa... ¡No, no! No seas por favor... ¡Uh! ¡No, no boludo, no! ¡Sos son boludas! ¡Uh! ¡La roda Cabani! ¡La roda! ¡Se acaban! ¡La roda! ¡Gracias! ¡Se acaban! ¡Se acaban! ¡Sagani! ¡Titanic! Mirá, se la sacó, que bien eso Ahí, ahí no despejees así Ay, acá, mirá, mirá ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No, 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 no le quedó No le quedó nada, le quedó atrás Mira amigo, le puede pasar cualquier eso, el fútbol Bien, vale Qué viejo asco ¡Una ganar! ¡Quiero la cancha! No te va a agarrar No te va a agarrar Bien, Blanco Madre, la concha de tu madre No puedo decir ni bien Mirá, le pasa que pone este porre hijo de puta No hay que ver que los haces, boludo No, no, es para morirse, boludo Es para morirse ¡Opa! ¡Qué linda cosa! A ver, a ver Martínez Porque son nueve ¡Gol! ¡Maravilla! ¡Gol! 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 ¡Mintero Martínez! ¡Mintero Martínez! ¡No! ¡Mintero Martínez! ¡No lo podés ahorita así Juanfer! ¡Oh! ¡Qué bien Juanfer! ¡Juanfer! 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 ¡Olé! 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 ¡Juanfer! ¡Juanfer! ¡El que no salta! ¡Murió el Madrid! Maravito, a la voz, abre David, el que no salta, muy bien Madrid. Qué mal el arquero boludo. Qué mal el arquero boludo. Qué mal el arquero. Qué mal el arquero. Che, pero eso trae lo mismo. Quintero para Martínez, Martínez el tercero. Sí, sí, sí. Eh, quiero suponer que no volvimos a la obra de teatro. No, no, sí, real. Preparate. Bien, bien. Preparate. Movete, deja de joder. Qué tan chata loca. Hoy nos podemos perder. Movete, sí, se movete. Quintero para Martínez el tercero. Movete boca, movete. Movete, deja de joder, escuchá. Sí. ¡Gol! 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 ¡Vamos en ahí se te vinimos a ver! ¡Yo quiero la camiseta! Ahora entró encima. Clavícula. Gol. Gol, gol! Ay, hijo de puta Por favor Por favor, Izecarlo Que este ya ha deletado algo ¡GOOOOOO! ¡VAMO! 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 ¡Eh, tranquilo! ¡Tranquilo! Me lo gritó igual, me lo gritó igual, me lo gritó igual, me lo gritó igual, ¡vamos! Acá te la, Carlos. Acá te la. Acá me lo gritaba en la cara, acá te la ahora. ¡Vamos! Cómo revivimos muertos vosotros. Mirá vos, qué gol de mierda, mirá vos. Está adelantado o nada. Boca no hace goles, Boca no hace goles, es en contra, es en contra. Ay Dios mío. Gracias Arias. Gracias Arias. Ay Dios mío, cómo no te lo puedo creer. No me puede estar pasando esto. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Me entiendes? Mirálo. ¡Coni! ¡Que golada! ¡Gol! 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 Echalo de una. ¡Coni! ¡Gol! 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 ¡Vamoooos! ¿Qué pasó? ¿En tu boca le dejo el arma? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, Cavani! Hablate de Cavani y lo tenés. Hablate de Cavani y lo tenés, Cavani. El otro día fetejate 3 goles. Hacé 3 audio, dale, Cavani. Si, si lo llegas, pero... Hablate al pedo, hablate al pedo. Vos lo querías acá. ¡No lo marca nadie! ¡No lo marca nadie! ¡Vamoooos! En el medio de dos jugadores del Racing. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo va a marcar? Saltó alto igual, eh. Saltó, saltó. ¡Qué golazo! No atajó una mierda, Aria. ¿Qué pasó hoy? ¡Oh, es un golazo! La re pechaste. Si van con Boca ganaste. ¡Ay, Juan, Fer! Si lo haces ahí me vuelvo loco. ¿Solo que estás ahí? En la cara. Ah, listo. Escuchate. ¿Fuerte? Si hay un cuarto de Boca ya sabes qué hacer, amigo. Si hay un cuarto de Boca se vuelve siempre. Si, Medina. Se puso las manos, hijo de puta. Esperá, esperá. No, 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 no. Hace tiempo, me entiendo. Si, tengo una canción esa, señor. Oh, señor. Ya lo escuchamos. Si, yo no dije nada con eso. Lo escuché, ya veo. O sea, igual era un jugadón, boludo. Si, si, si. Casi, no le hubiera. O sea, era un jugadón, pero como no lo gritaron dije ya está. Otra, 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 otra. Linda. ¡Fedini! ¡Gol! 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 Ahora les ve a eso cuando el adversario seré Steph, no dice, no veo nada tan culico Pete velocidad o penal o penal Vamos 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 No lo puedo gritar más noMe lo puedo gritar más No, noach ". Recántaloовали amigo Lo querías en la Selección Devolé, devolé Devolé. Devolé, devolé Debolvé el puesto hob completa la selección no no lo querías de la selección ahí lo tenés carrito no lo querías de la selección valentini valentini que caon que sos boca hiciste tiempo todo el rato caon eso con nosotros que boca 4chi hace cuánto boca no hace 4 goles vamos vamos carajo vamos con una línea de 5 estás el cuarto tenés que pegarte un tiro hace rato no propone nada no propone nada obvio que va a salir a ser partido que bronca que tengo loco lo dimos vueltas amigo vueltas prende otra dos tenés que ir a arriesgar tenés que ir a arriesgar amigo raci qué está haciendo mira vos dos uno en contra y dos y uno en contra che qué mal marco ahí loco eh no 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 puede serlo 10 valentini que bronca 10 valentini con quien se lo guardé mucho no ya tengo una bronca loco seguí tirando taquitos juanco seguí tirando taquitos la puta que te parió la puta que te parió y ya lo ve el que no salta se fue a la vida la banda de los teros que está bailando de la cabeza se mueve el palca se mueve el palca que está la banda maluca que hay que vivo Es vinculado pero na no 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 si no falla no falla amigo no falla amigo o sea estaba solo dijo la verdad es que si no hacíamos eso dijimos ellos ya se han fue yo no les he saltado hoy tenés levantado si tenés levantado que bronca media te pa liría cuando apareces en el aire acá te levantaste ¡Si! Joder ¡200 Mío Quintado! ¡Donde! ¡200 Mío! ¡Donde! 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 ¡Que bueno esquina a jugado! Juan Pedera para pegarle bien le pago bien amigo ¡Donde! 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 ¡Que moro, Quintero! ¡Aporta a tu madre, Quintero! Olé, 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 cada día te quiero más Yo solo tengo de su sentimiento, no puedo parar Se ganó, teníamos que venir, teníamos que venir, teníamos que venir viejo ¡Vamos! 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 Muchas gracias a los invitados por venir, espero que se hayan divertido ¿Por qué no me invitan cuando ganas Raz y no cuando pierden? Siempre me hacen sonido Vos venís a ganar un montón de veces Yo la última vez te lo dije, si viene Carlitos no me inviten, que mofa Porque la última vez que ganaste, ganaste con Kiko, 2 a 1 Claro Yo voy a decir algo, que no lo sabe nadie Todas las veces que viene a la Gisplicueva, Boca siempre ganó No Y gané chicas y que gané Ahora me lo playó Acá ya lo playó, ahora me lo playó Así que bueno gente, si les gustó este magnífico video, no se les da de like, compartir y suscribirse Y mañana a las 2 de la tarde, de 2 a 3 vamos a estar hablando Hoy Hoy ya, claro Hoy, hoy Ah, acá porque esto va a salir Mañana seguramente también porque es martes Si, mañana también seguramente vamos a estar hablando de lo que dejó los clásicos Muy bien los clásicos y nos vemos Música